Lo he perdido de vista. Lo he perdido de vista. Lo hace prisa. Las probabilidades nos conducen aquí. Los cálculos nos dan esperanza. ¿Hablas con alguien? ¿Tienes el hidromiel? Sí. ¿Debo hacerlo ahora? Todavía no. Cuando bebas, tu juguera alcanzará el vuelo y se hará eterno. Bébelo solo cuando se acerque la hora de tu muerte. ¿Y qué hacemos aquí? Cuando el Ragnarok haya pasado, este lugar seguirá en pie. Perdurará y recorzará. Sabio Mimir, guardián de la fuente, dame tu consejo. Tú, que buscas la inmortalidad, la hallarás en estas aguas. Pero hay un precio. Siempre lo hay. El hidromiel no es mágico de por sí. Debe fermentarse con las aguas sagradas de la fuente de Mimir. Antes de tomar estas aguas, debes mezclarlas con sangre de Esir. Para que te recuerden, antes deben conocerte. Entrega una parte de ti a las aguas que nutren el árbol del mundo. Solo entonces podrás tener aquello que deseas. Tú mismo perdiste mucho por la sabiduría. Te decapitaron aquellos que no la apreciaban. Mi Huger está aquí. Eso es todo cuanto importa. He aprendido a vivir incompleto como aprenderás tú. Y si hago este sacrificio, ¿qué ocurriría? Mientras la muerte y la ruina lo devastan todo, el árbol del mundo te protegerá. Tu cuerpo morirá, pero tu Huger perdurará. Cuando llegue el momento, renacerás en el nuevo mundo que surgirá de las cenizas. ¿Crees que debo hacer el sacrificio? Debo creerlo, pues alguien a quien amo profundamente depende de ello. ¿Y no existe otra manera? No. Parece que no tengo elección. Jamás la tuviste. ¿Cuánto sacrificarías para liberarte de los grilletes del destino? ¿Darías tu lengua? Pues man, tu robo. Daría todo eso y mucho más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!